Água Llegó la piedra, la que devora, la que se estraga todo y se muere La que te arranca y vuelve pedazos, y a ella le basta solo un par paso La que te acecha cuando confía dos pasos la calle No te da tiempo porque de ti que ya todo sabe Que lengua tiene señores, cuento monta la novela Preferible muerto es mejor que me rete la novela Que lengua tiene señores, cuento monta la novela Preferible muerto es mejor que me rete la novela Ah, estoy en la cintadida, vale, en la que me hicieron meter Rafa y Mao Y ahora se me viene esa mujer, con pago, piedra, suegra Y el hermano ese, el pastolonte que ella tiene Ah, y se me olvidaba decirle también el hermanito ese que tiene medio raro Y que me toca a mí hacer, con rebate Me come esta fiera Ayer me voy pa' la loma Porque esa negra es tan venga Ay, corro que me come Ella dice que me quiere Y me trago mi juega Con palo, puño y boceta Por eso yo a mi casa, a mi casita lo voy Y yo arranco en primera Y me voy pa' la loma Y quien me va a gallear Ay, quien me va a gallear Oye pa' creerte Y ya está Será mejor que me coma el tigre Será mejor que me coge el tigre Será mejor, será mejor Será mejor que me coge el tigre Será mejor, será mejor Mira que mujer tan celosa y tan llena de rabia Cuando llego a la madrugada Será mejor que me coge el tigre Será mejor, será mejor Será mejor que me coge el tigre Será mejor, será mejor Chico, me pudo correr de verdad Corizo alto Ah pues No, 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 no No, 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 no